Hola amigos, buenos días, buenos días, como están todos ustedes, vamos a comenzar con un video más aquí, Sergio El Ranchero en la cocina, cocinando con Sergio El Ranchero mucho gusto en que ustedes me ven mis videos siempre, pues estamos aquí en la cocina de su amigo Sergio El Ranchero, haciendo un video más, un contenido más para todos ustedes pues hoy vamos a comenzar aquí, trabajando, cocinando con su amigo Sergio El Ranchero espero que les guste, les estén gustando los videos amigos, pues bueno amigos, miren, buenos días para todos los que me están mirando ahí en las redes sociales, pues miren, ahorita vamos a empezar aquí la mañana, vamos a comenzar la mañana a enseñarles a preparar una comida, una comida de campo, una comida que se prepara con con calabacitas, ahorita yo les voy a enseñar, les voy a mostrar como preparo mi comida para que yo coma y también así para que aprendan a comer saludable de los vegetales del campo para la cocina de Sergio El Ranchero pues bueno miren amigos, yo comienzo la mañana, todos los días aquí este es chía, este como ven es chía, es chía, no sé, quizá muchos lo conocen es chía, quizá otros dicen otro nombre, pero yo le digo chía, verdad entonces aquí le voy a echar a mi botella de agua, miren, acá tengo una botella de agua aquí yo le tomé un poquito, solamente es por la mañana en ayunas me la tomo miren, entonces yo le echo dos cucharadas de chía, de chía le echo dos cucharadas de chía, pero no llenas, como dice que le echo una cucharada, una cucharada pero entera es decir así llena, verdad, entonces se la echo y después yo la meneo, miren ok, entonces yo la, yo la, bueno, yo le digo la meneo, verdad, yo la, si, yo la estoy devolviendo, que se revuelva, así mismo, así comienzo mi mañana, aquí con su amigo Sergio El Ranchero, en la cocina, cocinando pero comienzo primero, haciéndome mi agua de chía, y la chía solamente, así como la compran en el supermercado, así mismo, preguntan por chía, que quieren semilla de chía y así como está cruda, así mismo como la compran, la ponen en su topper y después agarran una botella de agua, una botella de agua limpia y ya después le echan una cucharada de agua, le toman una poquita, le bajan un poquito de, que tenga un espacio, entonces ya después le echan una cucharada de chía, y esa cucharada de chía es buena al agua para que se la tomen en ayunas, para todos los que no, si comen un poco de grasa, como la chía tiene un poco de aceite, lo que hace, te la tomas en la mañana y entonces lo que después aunque comas un poquito de cualquier cosa, todo te resbala porque como tiene un poco de aceite de la chía, entonces como les vuelvo a repetir, pues claramente que ya la chía hace de que se resbalen un poco las cosas que tú comas, verdad, pero es mejor evitar que no comas, que no comas cosas que tengan mucha grasa, pues bueno amigos vamos a comenzar aquí cocinando con Sergio, pues miren amigos vamos aquí como les vuelvo a repetir, vamos aquí tengo dos, tengo una calabacita y se los voy a mostrar porque muchos dirán, no pues este la mejor ni cocina, solamente hace dos videos, pero ya la comida preparada, ahora mismo pues se los voy a mostrar para que vean que yo creo que voy a comenzar a hacer videos de cocinando con Sergio el Ranchero, pues bueno, pues miren amigos, agarro la calabaza larga, puede ser cualquier calabaza, pero yo la que ahora mismo tengo es una calabaza larga, entonces la hago en pedacitos, ahorita yo la estoy partiendo, ok, la estoy partiendo para hacerla en pedazos y entonces amigos ya de ahí, ya que están partiendo tu, la calabaza la estoy preparando para cocinarla, entonces como yo ya puse mi olla, mi ollita que se esté, esté ahí en la, que esté en la lumbre, pero todavía no la prendo porque tengo que, ahorita tengo que, como se llama, partir la calabaza, entonces tengo que preparar todos los vegetales porque solamente voy a hacer, ahorita lo que yo voy a hacer es una salsa de calabaza, entonces por eso es que yo quiero que vean exactamente como es que cocina Sergio el Ranchero, aquí en la cocina, pues aquí ahorita estoy vaciando las calabacitas en,